Música Estos apartamentos tranquilos están a menos de 10 minutos a pie de la playa de Santiago, en La Gomera. Todos tienen balcón privado y algunos disponen de terraza con vistas al mar. Hay una escuela de buceo en la playa a 300 metros. Allí también se pueden alquilar bicicletas y kayaks. Además, los apartamentos Bellavista Gomera se hallan a 15 minutos a pie del campo de golf de La Gomera. Los apartamentos Bellavista se encuentran a 15 minutos a pie del puerto de playa de Santiago, donde se pueden encontrar tiendas, bares y restaurantes. La parada de autobús y la tienda más cercana están a solo un minuto a pie. Asimismo, el personal de recepción puede proporcionar información turística e información sobre las rutas de senderismo de la isla. Algunas rutas cruzan el Parque Nacional de Garajonay. También pueden organizar alquiler de coches, salidas para avistar ballenas y para bucear. Los apartamentos se encuentran a 15 minutos a pie del campo de golf de Sina Golf. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.